Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo se realizan las rectas llevando o con llevada Vamos a comenzar con la siguiente recta 97 menos 89 Mirad, ya sabéis que rectar es quitar Al minuendo le quitamos el sustraendo O sea, al número de arriba, al 97, le vamos a quitar el número de debajo El 89 Vamos a comenzar de derecha a izquierda Venga, empezamos Yo a 7 no le puedo quitar 9, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al 7 le vamos a prestar una decena Y se convierte en el número 17 Porque una decena son 10 unidades, más 7 que teníamos, 17 Pero esta decena la vamos a bajar y se la vamos a prestar también a la decena de debajo Al número que está en la parte izquierda, al 8 Y se la vamos a prestar en forma de puntito, para no equivocarnos Para que no sea 18, si le ponemos un 1 adelante ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Mirad, vamos a quitar el número de debajo El 9 Vamos a hacerlo así Quitamos el 9 Ese ya lo tenemos Y tenemos que llegar hasta el número 17 Empezamos a contar a partir del siguiente, del 9 Del que va detrás, del posterior al número 9 Que sería 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ¿Cuántas van? Pues van 8 El 8 lo escribimos debajo de la unidad del 9 Aquí Y seguimos 8 más el puntito, que vale 1 9 De 9 hasta 9 O 9 menos 9 Son 0 Con lo cual, el resultado de esta resta ha sido 8 A continuación vamos a hacer la siguiente resta Comenzamos Mirad, a 6 no le puedo quitar 8 Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues al número 6 le vamos a prestar una decena Le colocamos un 1 delante Así se ha convertido en el número 16 Pero esta decena Nos la bajamos Y se la prestamos en forma de puntito Al número 5 A la decena de la izquierda De debajo ¿De acuerdo? ¿Por qué es que digo puntito? Porque sería 5 más 1, 6 Si coloco también aquí un 1 Sería 15 Y entonces estaría mal realizada Ahora sí Ahora, a 16 le podemos quitar 8 Pues bien, vamos a quitar las 8 Las quitamos Y tenemos que llegar hasta el número 16 Empezamos a contar a partir del posterior al 8 Del número que va detrás del 8 Que sería 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ya hemos llegado al número 16 ¿Cuántas van? Pues van 8 El 8 lo escribimos debajo Ahora tenemos el mismo problema A 0 no le puedo quitar 5 más el puntito Que vale 1 6 Con lo cual ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues le prestamos una decena Le colocamos un 1 delante Pero esta decena Vuelvo a repetir Se la prestamos A la centena de debajo ¿De acuerdo? Siempre al número de la izquierda Pero que está en la parte inferior Y ahora decimos A 10 Si le puedo quitar 5 más el puntito 6 Pues bien Vamos a quitar las 6 Quitamos las 6 Y tenemos que llegar hasta el número 10 7, 8, 9 y 10 ¿Cuántas van? Pues van 4 El 4 lo escribimos debajo Y seguimos 4 más el puntito que vale 1 5 De 5 hasta 7 Pues bien Vamos a quitar las 5 6 y 7 Vuelvo a repetir Tenemos que comenzar a contar A partir del número posterior En este caso posterior a 4 más 1 5 ¿Cuántas van? Pues van 2 Y hemos concluido El resultado es 248 Pues bien Si el vídeo te ha sido de ayuda Suscríbete al canal Dale a me gusta Y compártelo Gracias